Me ha costado más, insisto, ¿cuál le ha costado menos? Me ha costado más John Confort, aunque tenía más documentos, había más documentación sobre él que sobre el otro, hay una biografía incluso, casi, y hay muchas que están en un libro editados todos sus textos, los que quedan, están en ese libro editados también testimonios de gente que le conoció, tanto en las brigadas internacionales en Madrid y en Andalucía y en Albacete, como gente que le conoció en el sur. Hay gente de su familia, hay testimonios de su padre, hay testimonios de su hermano, hay testimonios de voluntarios que vinieron con él a la guerra civil. Es curioso que él organizó un grupo, un grupo de pocos cobaquetes, los primeros que vinieron, los primeros británicos que vinieron a las brigadas internacionales los había realizado él, lo había realizado en un grupo de cinco, él era estudiante de historia, había terminado casi historia y había estudiado economía, pero con él venía, pues no, Bernard Knox, que ha sido, ha muerto hace poco, en el 2006, 2007, pues que ha sido uno de los principales estudiosos de la tragedia griega. Se fue a Estados Unidos y tiene un libro que se llama El temperamento, el carácter trágico, que es un libro fundamental en los estudios de la tragedia griega. Estos eran muchos de los tipos que venían a la guerra española, eran intelectuales, que venían con toda la enseñación de un mundo mejor, cargados de poesía y cargados de idealismo. De ellos dijo un historiador, Hoxman, dijo de ellos que vinieron a España, que fue la heliada de su tiempo, fue la heliada de nuestro tiempo, la guerra española. Lo dijo Hoxman, ¿no? Sí, claro. Está por ahí la frase. Sí, la tengo ya que notaba. Recordamos la guerra civil española a una poquilla de heroísmo, la heliada de los que eran jóvenes en la década de los 30. La heliada de los que eran jóvenes en la década. Entonces me costó más porque a mí la figura del algabeño me resultaba familiar. Yo me criaba en España y entonces he conocido mucho, señorito del Campo Andaluz, en un momento escrito por Sevilla, he visto el mundo de los toros, en el mundo de los toros es curioso, pero había mucho franquista en el mundo de los toros, muchísimo, recuerdo una carrilla que se celebró en Sevilla para conmemorar el lanzamiento victorioso en honor de Caipo de Llano y ahí está dando un pase Antonio Benverida y en la muleta pone Viva España. Ustedes habéis visto la foto, ¿no? Que es una foto impresionante, ¿no? Y entonces en el mundo de los toros siempre ha habido mucha tendencia al franquismo y a la ultraderecha y sobre todo al señoritismo del Campo Andaluz, a los terapenientes. Entonces me costó menos porque ese mundo lo conocía y conocía personajes parecidos de ese mundo. Conocía esa axurería de algunos de ellos. Quiero decir que dibujar un personaje de ese estilo me costaba menos trabajo que dibujar una personalidad de un intelectual de Cambridge, ¿no? Y yo conozco Inglaterra, he vivido en Inglaterra dos años, pero no he llegado a las cumbres y a las élites intelectuales. Supongo que con mi acento inglés, son muy inglesistas. Y no he llegado tan lejos como ese, ¿no? Pero sí que he leído sobre ellos mucho, pero de todas maneras me costó más trabajo imaginar un personaje. Luego el carácter inglés en general es un carácter muy diferente y el de Oxford y Cambridge mucho más todavía. Me costó más, por favor. ¿Era bisnieto de Charles Darwin? ¿Eh? ¿Era bisnieto? Era bisnieto por parte de Madrid. La madre era nieta directamente. Lo que pasa es que el apellido ya se pierde, porque en Inglaterra se pierde el apellido cuando se casa en Isete y él tomó el apellido del padre. El padre era experto en Platón. Había escrito un libro sobre Platón, ¿no? La madre era poetisa, pertenecía, tenía relaciones con la familia Wethwood, Wethwood esta, la de las porcelanas, tenía relación con la familia de las porcelanas. Era gente de dinero y sobre todo de élites intelectuales, ¿no? Ahí se crió este confort, se crió en un ambiente leyendo a los griegos clásicos, leyendo a Lord Byron, la poesía. Admiraba mucho a Lord Byron, que había muerto en Grecia luchando por la... el poeta en armas, el poeta que no solamente se dedica a hacer unos versos, sino que tomó partido en una causa política justa, ¿no? Y él quería un poco tener de sí mismo esa imagen del hombre de acción y el hombre de la poesía, ¿no? Bueno, hay una escena en el libro que hace coincidir a confort con Virginia Woolf, precisamente desde... Bueno, eso es parte de la imaginación. Hay una fiesta en casa de los Comfort, bueno, en el segundo capítulo de la novela, una fiesta en que él era la familia de la madre, y sobre todo era muy amiga, de Richard Brooke, un poeta británico que murió en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial hubo un grupo de poetas británicos que eran combatientes, combatientes de primera línea y que murieron bastantes de ellos y dejaron un libro, quedó un libro que se llama Poetas Británicos en la Guerra Mundial, ¿no? Y los encontraron muchos de ellos en su bolsillo en el campo de batalla, ¿no? Sus poemas escritos. Y algunos son estremecedores, ¿no? Porque la Primera Guerra Mundial murió toda una generación de chavales ingleses, murieron un montón de chicos, de las trencheras de Europa, ¿no? Y uno de ellos era un amigo de la madre y entonces hacía todos los años una fiesta, como he visto, para celebrar el recuerdo de Richard Brooke, de sus poemas muy británicos, que hacían una fiesta y ahí es donde apareció un hecho Virginia Woolf, que era amiga de la madre, era conocida. Y hay un pequeño diálogo, eso es imaginario, un pequeño diálogo con Kung Fu. Imaginario, pero ya digo, no fantástico, pudo ser. A pesar de la dureza que muestras en la anterior novela, recuerdo que la descripción del campo de batalla y de la batalla era tremenda para reflejar precisamente esa dureza que ya nos comentabas. Pero siempre encuentras un voto para la poesía, para el amor, en esos campos devastadores de muerte. Aquí también lo vamos a encontrar, por lo que veo, con todos esos matices de poesía y del amor, ¿no?, en el fondo. Sí, porque Kung Fu era un personaje muy apasionado, era un chico muy apasionado, era un alma apasionada, apasionada, la británica, pero apasionada, muy exteriorizado, pero sí con un fondo tremendo de romanticismo. Como él de hecho era el romántico inglés, casi como del estilo de Lord Byron, ¿no? Y entonces él tuvo un gran amor en Cambridge, que era una chica galesa, una chica hija de un minero galesta, Londres y Cambridge, pero luego terminaron la relación con ella, tuvo un hijo, tuvo un hijo con 20 años, este va muy deprisa, y tuvo un hijo con ella, y luego rompieron, rompieron y se enamoró de una Margot Heinemann, que fue una intelectual, era judía, era hija de banqueros judíos, pero era comunista también, hija de banqueros y comunistas, no es raro, pero bueno, las cosas pasan, hay de todo. Y Margot Heinemann fue una mujer bastante peleona por la causa hasta que murió ya en los años 60, por la causa socialista, no se lleva a ser diputada en el Parlamento Británico por el aburismo, o no sé, no sé, me hace recordar que estuvo cerca pero no iba a serlo. Y él se enamoró perdidamente de ella cuando dejó a la otra y la escribió desde el frente de Aragón, donde estuvo primero en la guerra civil española, al comienzo de la guerra, en septiembre del 36, le escribió ya unas cartas de amor que han quedado y varios poemas, y hay un poema en el que mezcla el terror del que hablaba antes lo terrible de la guerra con el amor desmesurado que siente hacia Margot Heinemann, que es un poema muy hermoso. El mejor que escribió seguramente, porque luego tiene otro, muy militante, sobre las batallas en el frente de Aragón, pero ese ya se va a ser un militante. Un poco pierde su carril lírico, en cambio esto es un mezcla el lirismo con la épica muy bien, te revela muy bien cómo era el alma de este tipo y cómo era el alma de muchos, porque en definitiva ya he dicho antes que yo he pretendido hacer un paradigma. Luego es un libro en el que como es una novela pero basada en hechos reales y sobre todo en la realidad de los personajes paradigmáticos, he metido una parte final, una especie de anexo en el que hablo de los personajes que salen en el libro contando quiénes fueron, contando quiénes fueron por ejemplo Bernard Knox, ese personaje que os he dicho que terminó siendo un estudioso del mundo clásico tremendo y un personaje curiosísimo, o sea, intervino con él en la guerra civil, vino con él, fue herido en la batalla de Guadilla, en las afueras de Madrid, herido en muchísima gravedad, salió con vida de milagro, lo trasladaron a la guerra y se quiso apuntar de voluntario en la guerra mundial pero no lo admitieron por una serie de razones y entonces largó a Italia y se metió en el ejército americano y estuvo en el ejército americano pero luchando en las líneas contrarias, era de los comandos que pasaban en las líneas alemanas y luchaban en la retaguardia nazi, o sea, un tío que se la jugó y luego es un especialista en Sófocles, impresionante, y se jugó la vida en batallas que están en la retaguardia del enemigo, de estas películas que hemos visto americanas, que se tiran en paracaídas y ahí combaten contra los nazis de esas, pues uno de ellos era este, Bernard Nors, que luego es un tipo que luego vino a España porque se hizo ciudadano americano y pudo volver a España en los años 50 y decía que estuvo recorriendo una vez, cuenta en un libro sobre el confort, cuenta que una vez estuvo en el hotel alojado en el Palace, que el Palace había sido durante la guerra, el Hotel Palace había sido un hospital de sangre, un hospital de guerra y había incluso en muchas salas donde el Palace había quirófanos, instalaron quirófanos y él fue curado allí, la primera cura que le hicieron cuando le hirieron en Boadilla, le salvaron la vida allí y que él había recorrido luego ya el Hotel Palace como bueno hotel en los años 50 en los sitios donde le habían operado y nadie sabía allí que yo era un heredio que había sido curado. O sea que eran personajes bastante curiosos. En el grupo de confort había un novelista también que se llamaba Sommerfield, novelista no de primera línea, pero que era muy amigo de Malcolm Lowry. Malcolm Lowry estuvo a punto de ir en el grupo a la guerra civil, no fue, al final se emborracharía como si no estaba borracho y no se obracharía en tren y yo creo que sí. El autor de Bajo el volcán que estaba siendo mamado y entonces yo creo que no lo creo. Y Sommerfield era muy amigo de borracheras en el sojo y era también un novelista que iba en el grupo, iba un actor irlandés en el grupo, un actor irlandés o sea, iba gente muy curiosa. Sí, esas escenas de la batalla de Madrid son también muy, de camaradería entre todos ellos son muy interesantes. En el libro se habla de la batalla de Madrid porque el primer destino que tuvo Comfo fue el de la defensa de Madrid y entonces a su brigada él pertenecía en una pequeña sección, estaba en una pequeña sección de ametralladoras, la instalaron en la batalla en la facultad de filosofía en el último piso que era la biblioteca y entonces contaban, contaban, Knox contaba exactamente, que las balas entraban hasta a la página 350. Allí le dieron a Comfort y le dieron a la cabeza y de los cinco que fueron, los seis que fueron con Comfort al principio de la guerra ninguno la pudo terminar, o murieron o volvieron heridos. después de la batalla de Nopera ya no quedaba uno. Murieron muchos británicos en la guerra. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que no queda ninguna duda. Bueno, pues entonces agradeceros otra vez que hayáis compartido esta mañana con nosotros y nada, terminemos lo que hemos dejado aquí en el desayuno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.